Con el fin de seguir apoyando al sector pecuario, TVGAN ofrece una herramienta que le facilita vender sus animales sin tener que desplazarlos de las fincas. Con su celular en forma horizontal y alta resolución, grave los animales donde se pueda ver bien sus proporciones, evitando mover la cámara con una duración de minuto y medio. Envíe los videos y documentos al correo electrónico info arroba TVGAN.COM.CO Para mayor información comuníquese al Call Center 601-516-9016 vía WhatsApp 320-851-2176 o al correo electrónico info arroba TVGAN.COM.CO Gracias por ver el video.